Buenos días, buenas tardes, buenas noches Pues en este video como podrán ver Tengo la Dark Blade Oja Oscura O también este Yoru creo que se llama Que la conseguí Por un precio bastante barato La verdad y por el precio que había dicho en el video Que fue Leopardo y Doug Por esa lo conseguí Y pues fue en Discord que lo conseguí Y como vemos pues se ve bastante bien la verdad De daño 2323 Hace más daño la Corded que después voy a Comprobar, o sea voy a compararla Tiene cuatro Si no me equivoco tiene cuatro Clicks y en el cuarto Hace el boost La primera habilidad Y la segunda habilidad que es como que un proyectil Es tan bien, la primera habilidad Está súper corta de ¿Cómo se dice? De rango, el rango es súper corto El de la segunda es Bastante más largo Que está bien, por ejemplo esa fue la primera Habilidad, la segunda como te digo es bastante Rango Eso sí es verdad Que las habilidades La primera te dan de por sí Y la segunda es Maestría 50 ¿Sabes qué es maestría 50? Es literalmente nada Entonces Pues básicamente Estas serían las habilidades Las dos habilidades De la De la Dark Blade Y pues en comparación Con la Con la Con la Con la Corset Como ven hace 2600 300 más de daño Que la Que la Que la Que la Que la Dark Blade O sea que la Yoru Y este En habilidades También hace bastante Bastante más daño Que la O creo que sí Hacía bastante más daño Que la Dark Blade Pues ahí lo dejo Nada más Una es de paga O la puedes conseguir En tradeos La verdad es que es bastante fácil Conseguirle tradeos Y conseguir las frutas Y al otro pues es un proceso O sea es gratis Y pues nada más Tienes que hacer un proceso Y pues estar en el CA3 Y bueno En la parte de mi opinión Pues básicamente Pues ya hice la comparativa Entre esas dos En realidad Vale la pena Pues la verdad es que No siento que valga la pena Gastarse el dinero En la Dark Blade Sinceramente Siento que Valdría la pena Conseguirla para Trade Pues o sea Si la Si está En tus planes de conseguirla Por tener todo Pues yo te diría Consíguelo Sabes en plan En tradeo Pero si no Si es por combos O pues Por daño y así Pues con la Curset La verdad es que está Bastante bien A menos que estés En el CA2 Que por ejemplo Si estás en el CA2 Pues la Dark Blade Estaría bastante bien Que la consigas en trade Porque pues no se puede Consiguir la Curset En el CA3 ¿Qué? No No se puede conseguir Las Curset en el CA2 ¿No? No lo comparé Con la triple Katana Pero bueno Mientras muestro aquí Cómo se vería Con khakis Que la verdad Se ve bastante Bastante cool Con el blanco La verdad Y pues bueno O sea te digo ¿Vale la pena? Pues yo Sinceramente Siento que no vale la pena Porque siento Más útil la Curset Para combos Tanto en daño Tanto en todo Bro Que la Yoru ¿Sabes? Mayormente La gente que tiene Yoru O Dark Blade Nunca la usa ¿Sabes? Mayormente Usan otras espadas Entonces La recomiendo No sabría decirte Muy bien En mi opinión Y gusto No la recomendaría Pero no la he usado Suficiente Para darte Una Opinión Más acertada ¿Sabes? Y pues espero Que te haya servido De algo Y pues eso Muchas gracias Por ver Muchas gracias Por todo Y pues ahora sí Adiós Más acertada